Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 22 de septiembre de 2019. Tema La Materia, texto de oro, Segunda a los Corintios. ¿Y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Lectura alternada, Gálatas, Primera a los Corintios y Primera a los Corintios. ¿Tan necios sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Sabemos que el ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un solo Dios. Porque, aunque haya algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Mas para nosotros solo hay un Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. Lección-Sermón, leeré de la Biblia, Deuteronomio Yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa, que está arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en las aguas, debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les servirás. Isaías Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y sostendré tu mano. Te guardaré, y te pondré por pacto del pueblo, por luz de los gentiles, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Den gloria a Jehová, y proclamen en las islas su alabanza. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré pisar por las sendas que no habían conocido. Delante de Helios, tornaré las tinieblas en luz, y lo escabroso en lianura. Estas cosas les haré, y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en los ídolos. Y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. Juan Y pasando Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿Rabí, quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús, no es que haya pecado este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Habiendo dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que interpretado significa enviado. Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, puso lodo sobre mis ojos, y me lavé, y veo. Y le volvieron a decir, ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les respondió, ya os lo he dicho antes, y no habéis oído. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Entonces le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Respondió el hombre y les dijo, por cierto, cosa maravillosa es esta, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Desde el principio del mundo, no fue oído que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Si este hombre no fuese de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, naciste enteramente en pecado, y tú nos enseñas, y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, y aliándole le dijo, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿Quién es Señor para que crea en él? Y Jesús le dijo, le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo Señor, y le adoró. Romanos, ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Hablo humanamente por causa de la debilidad de vuestra carne, que así como presentasteis vuestros miembros como siervos a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora presentéis vuestros miembros como siervos a la justicia y a la santidad. Porque los que son de la carne en las cosas de la carne piensan, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Primera a los Corintios Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo, lo que es sacrificado a los ídolos? Antes digo, que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Hechos Y mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía en él, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que disputaba en la sinagoga con los judíos y los religiosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y ciertos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían ¿Qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de dioses extraños, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo Barones atenienses, en todo veo que sois muy supersticiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, aquel, pues, que vosotros adoráis sin conocerle, a éste yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, éste, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues él a todos da vida y aliento y todas las cosas, si bien no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Primera de Juan Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la clave de las escrituras por Mary Baker Eddy. El Espíritu, Dios, lo ha creado todo en sí mismo y de sí mismo. El Espíritu nunca creó a la materia. Materia, mitología, mortalidad, otro nombre para la mente mortal, ilusión, inteligencia, sustancia y vida en la no inteligencia y en la mortalidad. La vida que resulta en muerte y la muerte que resulta en vida. Sensación en lo insensible, mente que se origina en la materia, lo opuesto de la verdad, lo opuesto del Espíritu, lo opuesto de Dios, lo que la mente inmortal no reconoce, lo que la mente mortal ve, siente, oye, gusta y huele sólo en creencia. La primera idolatría fue fe en la materia. Cuando asignamos a la materia un vago poder espiritual, es decir, cuando lo hacemos en nuestras teorías, pues es claro que no podemos realmente asignar a la materia lo que no posee ni puede poseer, negamos al Todopoderoso. Jesús enseñó un único Dios, un Espíritu único, que hace al hombre a imagen y semejanza de sí mismo, del Espíritu, no de la materia. La materia es la creencia primitiva de la mente mortal, porque esa llamada mente no tiene conocimiento del Espíritu. Para la mente mortal, la materia es sustancia y el mal es real. Los llamados sentidos de los mortales son materiales, de ahí que la llamada vida de los mortales dependa de la materia. ¿Es la civilización sólo una forma más elevada de idolatría para que el hombre tenga que inclinarse ante un cepillo para frotar la piel, ante franelas, baños, dietas, ejercicios y aire? La mente humana ha sido idólatra desde el comienzo, teniendo otros dioses y creyendo que hay algo más que la mente única. Como los mortales no comprenden ni siquiera la existencia mortal, ¿cuánto mayor será su ignorancia acerca de la mente omnisapiente y de sus creaciones? Aquí podéis ver como el llamado sentido material crea sus propias formas de pensamiento, les da nombre materiales y luego las adora y las teme. Con ceguedad pagana le atribuye a algún dios material o medicina material una aptitud superior a la de él mismo. Las creencias de la mente humana la roban y esclavizan. Como el idólatra pagano nos postramos ante la materia y abrigamos pensamientos finitos acerca de Dios. Los mortales se sienten más inclinados a temer y a obedecer lo que consideran un cuerpo material que a un dios espiritual. La materia la cual se apropia del poder divino y pretende ser un creador es una ficción en la cual el paganismo y la lujuria han sido aprobados por la sociedad a tal grado que la humanidad se ha contagiado moralmente de ellos. ¿Estás morando en la creencia de que la mente está en la materia y que el mal es mente o estás en la fe viviente de que no hay ni puede haber más de un Dios y guarda su mandamiento? No existe poder aparte de Dios. La omnipotencia tiene todo el poder y reconocer cualquier otro poder es deshonrar a Dios. Las escrituras dicen en el vivimos y nos movemos y somos. ¿Qué es entonces ese aparente poder independiente de Dios que causa la enfermedad y la sana? ¿Qué es sino un error de creencia una ley de la mente mortal que se equivoca en todo sentido e incluye pecado enfermedad y muerte? Es el antípoda mismo de la mente inmortal de la verdad y de la ley espiritual no está de acuerdo con la bondad del carácter de Dios enfermar al hombre y luego abandonarlo para que se sane a sí mismo es absurdo suponer que la materia pueda causar la enfermedad y también sanarla o que el espíritu Dios produzca la enfermedad y deje el remedio a la materia sed firmes en vuestra comprensión de que la mente divina gobierna y que en la ciencia el hombre refleja el gobierno de Dios no temáis que la materia pueda doler hincharse e inflamarse como resultado de una ley de cualquier índole cuando es evidente que la materia no puede tener dolor ni padecer ni padecer inflamación vuestro cuerpo no sufriría debido a tensión o heridas más de lo que sufriría un tranco de árbol al que cortáis o el cordón eléctrico que estiráis si no fuera por la mente mortal nunca podemos tratar por separado a la mente mortal y a la materia porque se combinan en una misma cosa desechad la creencia de que la mente está incluso temporariamente comprimida dentro del cráneo y pronto seréis más hombre o más mujer os comprenderéis a vosotros mismos y a vuestro hacedor mejor que antes la conciencia construye un cuerpo mejor cuando la fe en la materia se ha vencido corregid la creencia material con la comprensión espiritual y el espíritu os formará de nuevo jamás volveréis a tener otro temor que no sea el de ofender a Dios y jamás creeréis que el corazón o cualquier otra parte del cuerpo os pueda destruir si tenéis pulmones sanos y bien desarrollados y queréis que continúe nacid estad siempre preparados contra la protesta mental contra la creencia opuesta en la herencia desechad toda noción acerca de pulmones tubérculos tisis hereditaria o enfermedades originadas por cualquier circunstancia y encontraréis que la mente mortal cuando es instruida por la verdad se somete al poder divino que conduce al cuerpo hacia la salud toda ley de la materia o del cuerpo que se supone que gobierna al hombre es anulada y derogada por la ley de la vida Dios debiéramos consagrar nuestra existencia no al Dios no conocido a quien adoramos sin conocerle sino al arquitecto eterno al Padre sempiterno a la vida que el sentido mortal no puede perjudicar ni la creencia mortal destruir tenemos que compenetrarnos de la habilidad del poder mental para contrarrestar los conceptos humanos erróneos y para reemplazarlos con la vida que es espiritual y no material no tendrás ninguna inteligencia ninguna vida ninguna sustancia ninguna verdad ningún amor que no sea espiritual no teniendo otros dioses no recurriendo a ninguna otra sino a la únicamente perfecta para que le guíe el hombre es la semejanza de Dios puro y eterno y tiene esa mente que estaba también en Cristo los los tres deberes diarios manual de la iglesia artículo octavo sección cuarta oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne artículo octavo sección primera una regla para móviles y actos ni la anima adversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente artículo octavo sección sexta alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado condenado Gracias. Gracias.